en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde le están pidiendo la renuncia a Reyes Rodríguez Mondragón, que en el INE todavía hay reductos, o que también hay reductos, del neoliberalismo, que hay consejeras y consejeros que suspiran con nostalgia por los tiempos de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y que están, pues, muy inconformes, digamoslo de alguna manera, con la presidencia de Guadalupe Tadej. Sí, Mario Yergo, el diputado federal Mario Yergo, por el estado de Tabasco de Morena, representante del partido ante el INE, destaca que otra vez hay esfuerzos al interior del INE para quererles pasar factura por los amblitos. Fíjese el nivel, ¿no? Los amblitos, otra vez. Tema de conversación. Ve y escuche lo que dice, lo que denuncia Mario Yergo. Pues, ¿por qué tendríamos que ser responsables de lo que venda un honrado comerciante y lo que ello implica? Si en la Constitución se permite a las personas, pues, poder comercializar lo que les acomode. Y por otro lado, pues, los derechos humanos, como el del trabajo digno que está incluido en el artículo 5 de nuestra Constitución, nos preguntamos si está esto por encima del reglamento o por debajo del reglamento de fiscalización. ¿Otra vez el tema de los amblitos? ¿No había quedado ya claro? ¿Por qué tendría que Morena asumir la factura por lo que decide hacer un ciudadano en todo su derecho y para ganarse la vida? En la Constitución.